Venga Trolli, vamos Mike Mike ¿Dónde estás? Mike ¿Qué pasa Trolli? Ah, estabas en tu caseta Sí ¿Sabes dónde está mi...? ¿Qué? ¿Y ese peluche? ¿Qué peluche? ¿Qué peluche? ¿Qué peluche? ¿Este Trolli no es lo que...? Espera un momento ¡Yo tengo uno igual a ti! Tom, Tom, Tom Guau, 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 Guau